Bueno, mi nombre es Rodrigo Bayona, tengo 24 años, voy a cumplir 25, juego desde los 7, así que voy a cumplir 18 años jugando en esto. Arranqué, sí, desde el primer año profesionalmente, porque mi hermano Lucas Bayona ya jugaba. Bueno, fui parte de la selección argentina de menores, participé en todos los selectivos de mayores para entrar a la selección, donde juega Horacio Cifuentes, el Gastón Alto, Santiago Lorenzo, mi hermano Lucas Bayona. Nada, les voy a ir comentando cómo desarrollar un juego agresivo. No se lo tomen a mal, o sea, no es que le vamos a dar una piña al de enfrente. A veces quisiera, pero bueno, no, no se puede. Soy zurdo, ¿sí? La gente que me conoce va a decir, che, ahí va el que más fuerte le pega a Argentina. A veces entra, a veces no, eso es otra cosa. ¿Cómo pegarle, no? Primero, a ver, arranco del principio. Saque y devolución. Lamentablemente tenemos que pasar por esto, no podemos esquivarlo. Si me pongo denso, me avisan, si quieren hacer una pregunta, me avisan, no hay ningún problema, pueden interrumpirme cuando quieran. Todo pasa por el efecto del saque. Todo. Lamentablemente lo aburrido es lo más importante. Son horas, horas, 100, 200 pelotas todos los días. Todos los saques que puedan hacer es lo mejor. ¿Por qué tanto hincapié en el saque? Si yo tengo un buen saque, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? A ver si alguien se anima. Si yo tengo un buen saque, ¿qué es lo que puedo lograr? ¿Cómo? Además de ganar el punto con el saque, ¿no? Que sería lo mejor, glorioso. ¿Qué puedo, qué puedo, qué logro? O sea, tomar la iniciativa, ¿no? ¿Cómo? En otras palabras, incomodo al de enfrente, logro que la pelota me venga lo más fácil posible. O por lo menos a donde yo quiero. ¿Se entiende? O sea, con el efecto que yo le imprimo a la pelota, digo, bueno, listo, hago tal saque. Sé que la pelota me viene acá. ¿Qué gano? Bueno, primero, gano tiempo, ¿sí? Me puedo mover antes, puedo predecir qué es lo que va a pasar. Voy a poder elegir con qué golpe pegarle. A veces uno dice, no me siento muy cómodo para definir de revés. Soy uno de esos casos, por eso no les voy a explicar del revés, no les conviene. Prefiero pivotearme. Me ven así, pesado, dicen, che, este pibe juega, entrena. Sí, me agarró la pandemia. Bueno, es otra historia. Prefiero siempre definir mucho con el pivot. Les puedo explicar bastante del pivot, sobre el dry. Si me pongo a hablar, no sé, hay dos o tres personas en Argentina que deben tener mejor dry que yo. No sé, Pablo Tabasnik, Gastón Alto, después creo que vengo yo en dry. En lo demás me superan en todo, pero ahí no sé. Entonces, vamos con lo aburrido. Los saques. Soy zurdo, ¿no? Yo siempre voy a sacar del otro lado. ¿Alguien es más zurdo? ¿Alguien también es zurdo? Bueno, les debe pasar, ¿no? Que siempre quieren arrancar a pelotear y tienen que hacerlo de revés. ¿No les pasa? Bueno, saco. Pum. ¿Con qué efecto va a ir? ¿No? Va. Ahí. No importa la altura, si no es el efecto. ¿Alguien más o menos puede identificar con qué efecto fue? Lateral. Lateral. Sí, un saque sencillo de los primeros que se aprende. Ahora, ¿qué pasa? El saque que gira de costado. ¿No? ¿Hay alguien que pueda venir y poner la paleta de frente? ¿Algún voluntario? ¿Alguien? Era, no hay pruebas. Poné la paleta nomás. Para mostrarle a la gente lo que hace el efecto por sí solo. Saco el lateral. ¿Se entiende? Ahora la golpeó, pero apoyá la paleta así, que yo ahora le voy a pegar. ¿La pelota tiende a irse a dónde? En este caso afuera, pero sobre mi revés. ¿No? Listo. ¿Qué va a pasar? El efecto la lleva allá. Entonces, cada vez que yo haga este saque, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde la voy a esperar? Acá. Parece un saque simple todo, pero lleva bastante efecto. Ven que él no le pegó y rebotó sola para afuera. Entonces, voy, saco el lateral. Listo. No le voy a pegar de revés. Elijo pegarle de dry. Total, ya sé que viene acá la pelota. Y eso no lo dudo. Porque, todo bien, va a pasar esto, acá pasan algunos partidos. Hasta que no me salga el saque como corresponde. Puedo sacar, no le imprimí mucho efecto y la pelota puede venir acá. Uy, yo estaba así, pivoteado. ¿Qué hago? Y va a pasar. Pero siempre va a depender de su saque. Mientras mejor saquen, más van a poder tomar la iniciativa. Ahora, vamos con otro saque. Lo mismo. Yo quiero que me jueguen dry. Es un saque un poquito más difícil. Yo quiero que me jueguen sobre mis tres cuartos de dry, que sería de acá para allá. Yo estoy acá siempre en mi base, que es mi revés. Listo. Yo quiero definir mucho de dry. ¿A qué voy a hacer? ¿Me voy a parar en el medio de la mesa? ¿Qué dicen? Si yo quiero definir de dry. No, me voy a parar en mi revés. Siempre respetando esta línea imaginaria. Sigo acá, la pelota está ahí, la pongo de costado. De frente, trato de seguir esta línea imaginaria ahí, que esté al borde más o menos. ¿Para qué? Primero le doy todo ese espacio de dry para poder siempre definir. Ahora, ¿qué pasa si yo me paro en el medio y él me tira al revés? Me agarra de costado. ¿Se entiende? No puedo imprimirle fuerza porque no estoy de frente. El golpe de revés se hace de frente, lamentablemente. Entonces, si me agarra mal parado, no puedo dirigirla, solo la voy a tener que pasar. Le entrego la pelota al de enfrente. Ahora, por eso es que me paro acá. Y hay gente, van a ver los asiáticos mucho, el mismo Pablo Tabashnik, que un jugador tiene tres olimpiadas encima, el mejor jugador de la historia de Argentina, se para acá. Y van a ver que tiene 45 años, fuma, toma y tiene panza e igual llega allá. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque él saca o recibe con la devolución siempre intentando que le jueguen sobre el dry. Logró esa habilidad con muchos años de entrenamiento, de experiencia. Ahora, va a pasar que alguna que otra una de cada diez o dos de cada diez van a venir al revés y va a pasar. No el 100% de pelotas van a venir a donde nosotros queremos. Vamos de nuevo. Saco, en este caso, un saque invertido, ¿no? Él la golpea, tiende a irse para mi dry. Listo, saque invertido, directamente me perfilo y le doy. Ahora, saco. ¿Qué pasa? Después de los efectos y demás. Ah, otra cosa que me olvidaba. Además del saque invertido, también lo pueden hacer así, que es más sencillo. ¿Sí? Lateral. Que le dicen, ¿cómo le dicen? Tomahawk, no sé cómo le dicen algunos. ¿Sí? Yo le digo saque invertido, pero... Ahí. Este es más sencillo. Es el mismo efecto y demás. También va a venir acá. Ahora, también están los saques sorpresivos. Saques sorpresivos, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Saco rápido. Siempre un buen saque largo es el que pica en los últimos 5 o 10 centímetros de la mesa. ¿Por qué? O sea, un saque corto es el que pica dos veces, más de dos veces. Uno, dos, tres, saque corto. El saque largo es el que pica una y sale. Yo puedo hacer un saque largo. Che, ¿qué pasa? La pelota pica, sale. Pero, ¿por qué la importancia de sacar acá? A ver. ¿Cómo? Mientras más al fondo, menos le das tiempo al otro para reaccionar. Entonces, yo digo, pero saqué largo, che, ¿qué pasó? Pero mi saque largo pico acá. Entonces, cuando llega al fondo la tiene en la paleta la pelota. ¿Se entiende? Cuando pica acá la tengo en el ombligo. No me da tiempo de reaccionar porque el golpe lo tengo acá sobre el cuerpo. Ahora, sí, no hay que sacar mucho largo al dry. Eso sí, uno de dos saques durante todo el partido al largo dry. Lo que más hay que hacer es sacar largo al revés. Y uno que le estoy enseñando a mis alumnos. Yo tengo un alumno, Mateo Carranza se llama Sub13. Es el número uno del ranking de Argentina en su categoría. Viaja con la selección de menores y demás. Un saque que le funciona. Una, imagínense, tiene 12 y ya está en segunda de FETEMBA, que es segunda en federación. Casi en primera, con 12 años. Y el saque que le sigue funcionando desde enano, que tenía 7 u 8, que lo conocí, es este. ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene de especial ese saque? Mirá, parate para recibir. ¿Qué tiene de especial ese saque? Fue largo, ¿no? Fue sin efecto, fue largo. La idea es sorprender. ¿Pero por qué ahí? Claro, el famoso saque al codo. ¿Por qué es complicado? O sea, siempre estamos... ¿Por qué explico tanto los saques y la devolución? Porque hay que tomar la iniciativa. O sea, yo no pude desarrollar una tercera bola sin tomar la iniciativa. O sea, si no, no sería tercera bola, ¿no? Ahora, está preparado para recibir. ¿Qué pasa? Miren esto. Si él pone la paleta de frente, ¿no? Él está recibiendo así en este caso, eligió recibir así. Si él pone la paleta de frente, ¿no? Tiene su revés acá. Listo. Su codo, ¿dónde sería? ¿La línea del medio? Para los que están atrás, ¿no? Porque lamentablemente los que están no llegan a ver. Pero su codo, digamos, su saque al cuerpo, sería acá la línea, como dicen, saque al medio, o acá, un poco más acá. Un poquito más allá, ¿no? De la línea. Bueno, esos 10 centímetros que parecen una pavada no saben lo que cambia. No saben lo que cambia a la hora de tratar de molestar, incomodar al de enfrente. ¿Por qué? Miren, acá golpeó bien, acá no. Ya no pude imprimirle fuerza. Y además provoco el error del de enfrente. ¿Qué pasa? Es raro, por lo menos ni siquiera en División de Honor, que es la máxima categoría de Buenos Aires, la gente tiende a hacer este paso. Es muy difícil. Menos en las categorías donde recién arrancan, son principiantes, iniciantes. Entonces, viene acá, lo que hace todo el mundo es esto. La levanta. No llegan a hacer este lateral, ¿sí? Para poder atacar. Si lo hacen, normalmente la erran. Entonces, meten el revés acá y la tiran alta o quieren atacar y se les va para abajo. Ahora, un detalle que les tiro a ustedes que no tiene nada que ver con la tercera bola, pero que a veces funciona. Miren, uno va a decir, che, sacó muerto, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Fue sin efecto, parece, ¿no? No sé, ¿qué opinan? ¿Eh? Miren, va de nuevo. Oh, vamos otra vez, puede fallar. Ahora, la pasó, todo bien. Parece que el saque va muerto, les explico. Le di para abajo. O sea, normalmente un saque muerto es para adelante. ¿Se entiende? Donde yo pongo la paleta, robota sola y sube. Acá le doy para abajo. Ven que la pelota, mi paleta termina fuera, abajo del límite de la mesa. ¿Por qué? No porque va cortado. Vieron que los saques cortados tienden a ir para abajo también. Ahora, ¿qué pasa? Simulo que le doy cortado, pero en realidad le di para adelante e hice el gesto al final para abajo. ¿Qué pasa? La pelota va a tender a frenar un poquito, no lo suficiente, pero va a generar un malestar. Y más sobre el cuerpo, porque no se olviden que le estoy sacando al cuerpo yo. Entonces, viene la pelota. Si a un saque muerto, un saque que viene girando un poquito al revés, yo le doy para adelante. ¿Qué pasa? Se cae. ¿Quién dijo que se cae? Tremendo. Se cae la pelota. Entonces, si no le imprimo efecto, no va a poder venir un ataque, un remate. No va a venir una pelota fuerte. El otro la va a tener que pasar. Así, mirá, así como va. ¿Vieron qué? Eso es pasarla. Por lo menos, para mi entender, eso es pasarla. Ahí ya generé la oportunidad para romperle la mesa a esa pelota. Fíjense que si él golpea para adelante, pues es un saque muerto. Es un saque muerto, ¿qué quiere decir? Yo golpeo para adelante y se me cae. Si o si la tengo que topear. Es difícil que alguien topee una pelota acá. Entonces, además de sacarla al codo, hacemos este detalle con el efecto y lo molestamos todavía mucho más. Normalmente cuando uno puede sorprender con este saque es punto directo, pero son detalles. Ahora, o sea, lo que les quiero aclarar con esto, cada pavada que practiquen suma, suma pero a morir más con los saques. Si quieren innovar, hacer cosas que nunca nadie pensó, es lo mejor que pueden hacer porque cada uno tiene que tener su propia técnica a la hora de sacar. Yo por más que le quiera explicar a mis alumnos, che, sí, lo van a hacer a su manera. No, no, no podemos, che, a ver cómo lo hace Malom. No, no, no podemos copiar a Malom. Cada uno tiene su técnica, es así. Y si quieren copiar a alguien, miren más a los europeos. No porque sean más lindos, no porque no, para nada. O sea, porque estamos más cerca de ellos que de los asiáticos en tema de nivel. Ahora, volvemos a los efectos. Después, después del saque del medio sorpresivo, viene el otro. Saque al revés largo. ¿Vieron? ¿Qué pasa? Normalmente, si yo sorprendo a alguien, ¿cómo esperan la devolución? Si logran sorprenderlo. ¿Va a venir rápido o va a venir lenta la pelota? Si lo sorprende, ¿no? Va a venir lenta. Listo, podemos atacar entonces esa pelota. Ahora, para saber a dónde viene esa pelota lenta, vamos a jugar un poco con la lógica. De decir, ¿qué pasa? Le saqué al revés largo. Lo logré sorprender. ¿A dónde puede venir la pelota, no? Él es derecho, está parado en la mesa. Yo estoy acá porque soy zurdo. Vamos a suponer que soy derecho. Listo. Le saqué rápido o largo al revés. Lo logré sorprender. ¿Ustedes creen que él va a poder, o sea, en esa poca reacción que tiene, tirar paralelo? ¿Qué opinan? No va a tirar paralelo. No, nadie lo hace, ni en la máxima categoría de Argentina. Nadie lo hace. Entonces, siempre va a venir acá la pelota. El 99% va a venir acá. Si logran hacer un buen saque rápido. Después. Otra cosa. Perdón. Me olvido que soy zurdo. Otra cosa. Los amagues. Los amagues a la hora de sacar. Él está parado ahí, ¿no? Si yo hago así, ¿qué esperan que voy a hacer? ¿Un saque corto o largo? Si como tomo mucho impulso, por así decirlo. ¿No? Y saco. Bueno, ahí se me escapó. Pero saco y saco corto. Lo mismo y saco largo. Con el mismo gesto del saque, lograr un saque corto y largo. Es difícil, es difícil, lleva tiempo. Por eso es lo aburrido, pero es lo más importante. Porque, ¿qué pasa si yo tengo un buen saque? Ya tengo la mitad del partido adentro. La mitad. Después tengo un par de evoluciones y ya lo saqué. Ya te gané. Ahora, vamos de nuevo. Otra historia también. Si yo me paro acá para sacar, ¿no? ¿A dónde creen que puede ir el saque? ¿Allá o allá abierto? Si yo me paro acá. ¿Cómo? Abierto. Entonces, seguimos con la lógica de la cabeza. Es decir, analizo cómo se para el otro a la hora de recibir o de sacar. Lo miro cómo está parado. Si está acá, ¿dónde puede ir la pelota? ¿Va a salir por los costados o va a venir más por la línea de fondo? Si yo me paro en el medio para sacar. Más por la línea de fondo. Entonces, ya no se preocupen por los laterales de la mesa. Tendría que ser alguien muy bueno que, tipo, saque y la pelota se vaya para allá por el efecto. No es normal, Sani. Ni siquiera algunos de División de Honor sacan más o menos con efecto. ¿Qué pasa? A veces hago, miren este detalle, ¿no? Una pavada, pero me funciona un montón. Estoy acá, ¿no? Estoy por sacar. Y cuando estoy en el último momento, me vengo un paso para adentro. ¿Qué pasa? Si yo estaba acá, listo, el otro tenía la chance de poder recibir un saque abierto o uno largo allá. Desde acá, ¿puedo sacar muy abierto? No, no sale tanto. ¿Qué pasa? Si me paro acá, tengo más ángulo para sacar algo al revés. Entonces, ¿el otro qué piensa? Si me paro más al medio. Listo, ¿qué le voy a sacar largo allá? No, voy y le saco abierto igual, porque me paré más adentro de la mesa. Lo mismo acá, ¿sí? Me vengo afuera a propósito de la mesa y a lo último le doy un giro de muñeca. Es difícil, pero es a lo que uno puede aspirar y es sencillo. O sea, se puede, se puede. Vengo acá y a lo último le saco para allá. Vengo acá más adentro y le saco abierto. ¿Se entiende? Entonces, es cuestión de tener viveza en la cabeza. De decir, che, lo voy a engañar con esto. Perdón la expresión. Ahora, ¿qué pasa? A todo eso le agregan efectos, cortado lateral, saques largos, pero no muertos, sino más laterales cortados. Todo eso es lo que viene más adelante. Puedo sacar corto. Fíjate, mirá. Otra cosa también, puedo sacar corto. Pero, ¿qué pasa con ese saque? Ahí lo dolió bien. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con ese saque normalmente? ¿Cómo le estoy dando? ¿Eh? ¿Alguien más? Otra vez. A ver. El saque va corto, pero ¿cómo le estoy dando? Totalmente topeado. ¿Sí? Como un top, pero así, más cortito. ¡Pum! Para arriba. Pero el saque va corto. Entonces, la gente, si ve un saque corto, ¿qué tiende a hacer? Cortarla. ¿Qué pasa si se corta un saque topeado? La pelota queda así. ¿Se entiende? Y ahora eso, si ya me quedó así, yo la espero directamente ahí. Porque si él hizo así, pensando que iba cortado, ¿la va a tirar paralelo? No, no, porque lo sorprendí. Y si la tira paralelo, no va a ser a la línea, va a ser por acá. Entonces, si ya no llego de acá a acá, estamos al horno. Ahora, vamos de nuevo. También, hago que saco topeado y saqué cortado. ¿Se entiende? Son gestos con la muñeca que se practican. Voy a hacerlo un poco más lento. Voy a hacerlo de frente, así lo ven. Vengo abajo y subo al final. Vengo abajo y subo. Se labura mucho con la muñeca. ¿Se entiende? Es el roce. Después, vengo arriba y bajo al final. Lamentablemente, sí. Como termina la paleta es como viene el efecto del saque. Eso es lo normal. Ahora, parece difícil, pero se puede. Hay que practicarlo. Lamentablemente dice, voy a tirar 50 tosspins de drive. Mirá qué fuerte que le pego. No sirve. Con que metan 10 está bien, pero después tiene que ser el saque lo que les dé la oportunidad de hacer ese tosspins tan bueno que están haciendo. Ahora, vamos con esto. Nos conocemos igual, pero hace mil. Bueno, ya me perdí en qué tiempo. Perdón. Otra cosa que me está funcionando mucho ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después de cuando jugás mucho tiempo con las mismas personas. Es un deporte chico, jugás muchos partidos con las mismas personas. ¿Qué pasa? Te van conociendo los saques. Empecé a variar. Uno dice, che, saco un muertito sin efecto corto. No saben cómo funciona. Pero hasta yo estoy maravillado de cómo funciona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo saco ahí, muertito para abajo. Si él hace flip, así seco, plano para adelante, ¿qué pasa a un saque muerto? Se cae la pelota. Siempre que hay un saque muerto, si yo la golpeo para adelante sin efecto, se me va a caer de mi lado. Entonces, si él hace flip, se le cae. Cuesta hacer flip, es muy difícil. ¿Qué pasa si corto un saque muerto? ¿Cómo? Se sube, exactamente. Entonces, no saben cómo estoy tomando la iniciativa con ese saque tan sencillo. Obviamente, trato de hacerlo lo más bajito, simulo que le voy a dar cortado, pongo la paleta así plana y le doy de frente nomás. ¿Qué pasó? Hizo un flip. ¿Qué pasó? Se le cae. Si él la corta, se sube también. Entonces, es un saque muy bueno. Después, puedo engañar así, de esta manera. Miren. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Hoy lo hice con un golpe largo. Ahora lo hice con un golpe corto. ¿Alguien espera que voy a sacar largo? Nadie. ¿Por qué? Porque uno se guía siempre por el gesto del de enfrente. Entonces, siempre se trata de engañar al de enfrente. Uno dice, ah, de esta clase íbamos a ver puro stopping de drive. No, no, un poquito al revés. Se trata de tomar la iniciativa y ahí sí poder hacer nuestro golpe. Bueno, ¿alguna pregunta? Díganme si los estoy aburriendo, no hay problema. Adentro de la mesa, ahí, cortito. ¿Qué pasa? Me sacan normal, cortadito, fue un saque, cortado dentro de la mesa. ¿Qué hace la gente común y corriente? La corta, ¿a dónde? ¿Al dry o la corta al revés? Al revés. Listo. Si quieren, todo este tiempo hasta que practican los saques con efecto y demás. Listo. Saco cortadito para asegurarme que no me ataquen. El 90% de pelotas, cuando saquen cortadito, va a ir a su revés. Entonces, ¿qué puedo prevenir yo? ¿Qué puedo prevenir yo a la hora de ser Ari, que saco cortado dentro de la mesa? Hasta que ustedes desarrollen los aquestopiados, muertos y practiquen esto y demás. Para el que le guste usar el dry, ya puede esperar así directamente. Ya puede esperar así. Entonces, Ari sacó, cortadito dentro de la mesa. Listo. Se gira automáticamente. Automáticamente, encima sos de pivotearte. Listo. Saca cortadito, se pivotea, ataca. Si entra o no es otra cosa después. Ahora, vamos a simular que él me saca, yo siendo derecho. Él me saca acá, a mi revés. Voy a tratar de volver con la derecha. Cortito ahí dentro de la mesa, que es un saque común. Vamos de nuevo. ¿Él qué esperaba? ¿Qué esperaba? Una devolución larga. ¿Quién tiende a dejarla corta? Los que están arriba y apenas algunos. A la mayoría no le sale directamente, por eso no lo intentan. Ahora, si yo la dejo corta, ¿qué pasó? ¿Vieron qué le pasó a él? Se sorprendió. No, no la esperaba corta. Eso es otra manera de tomar iniciativa con nuestra devolución. Ahora también, ¿qué pasa? Si él está mal parado o llega tarde, ¿va a poder atacar? No va a poder atacar. ¿Qué va a hacer? ¿La va a pasar o la va a cortar? ¿Y ahí qué hago yo? Ataco. Entonces, un ejemplo. Él me sacó cortadito dentro de la mesa, acá sobre mi revés, algo común y corriente. Yo la dejé corta acá. Si él llega tarde, ¿me va a hacer así y me va a tirar una diagonal acá larga con un corte? ¿O va a llegar y me la va a dejar corta? Si llega tarde, ¿puede llegar a hacer alguna de esas dos cosas? No, no, no es normal. Me la va a cortar larga al revés. Entonces, sigo tomando iniciativa con la devolución. Se la dejo corta, entonces yo prácticamente me preparo para salir de revés o de dry. Es así de sencillo. Parece que, oh, no, ¿cómo puede ser? Sí, es así. Después, otra cosa. ¿Alguien espera que le corten largo al dry? ¿Alguien tiende a esperar que le tiren largo al dry en una devolución de un saque? ¿Qué dicen? No es normal, ¿no? A menos que le haya puesto un efecto o algo como para que me tiren ahí. Pero, claro, ponele. Ahora, ¿qué pasa? Me saca. ¿Y si le juego largo al dry, qué pasa? ¿Voy a tener miedo de que me meta un pelotazo? ¿Qué opinan? ¿Cómo? Si lo sorprendo, no. Entonces, ¿quién espera que le juegue largo al dry? O sea, a propósito, realmente. O sea, que la pelota vaya dirigida sobre el dry. Nadie. Entonces, a veces, una que otra, cada tres devoluciones, está bueno abrirlo al dry. Porque no lo esperan. Entonces, sigo tomando una iniciativa con la devolución. Me saca. Ahora, llega, ¿no? Llega mal parado porque logré sobre... Ahora, si se la tiro así, no esperemos que venga fácil, ¿no? La idea es que viene y tiro ahí. Una devolución al fondo, medianamente larga. Él va a llegar. No le voy a hacer el punto directo con una devolución. ¿A dónde piensan? Yo soy derecho. ¿A dónde piensan que puede venir la pelota? Si él llegó mal parado sobre el dry. ¿Cruzado o no? ¿Por qué? ¿Va a llegar acá arriba y va a tirar paralelo? Si lo hace, hay que aplaudirlo. ¿Son esos winner que dicen? Bueno, claro, algo así. Entonces, le tiro allá. Él va a llegar mal parado y me va a tirar un globito. ¿A dónde? Al dry. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿La voy a bloquear? No. Ya la voy a atacar. Entonces, con la devolución, o sea, les quiero mostrar que con la devolución también se puede tomar la iniciativa. No necesariamente, ah, mirá cómo hace ese de la tela un flip de revés. Mirá cómo hace así paralelo. No, no, no. O sea, arranquen con lo básico. Y les digo, acá en Argentina nadie toma la devolución, nadie toma la iniciativa con la devolución con un flip de revés o dry. Además, yo estoy esperando que me hagan eso para esperarla así porque si se dan cuenta es un top. Ahí para adelante. A eso es un planazo, me doy vuelta y le pego. Por lo menos en mi nivel. Después encima tienden a meter una y a la otra la gente. En los niveles más abajo directamente la tiran afuera. O si quieren hacer un flip, la tiran para arriba. No sé si se entiende. Quiero hacer mucho hincapié en el saque y la devolución. No sé si... ¿Qué pasa? Hay distintos juegos. Yo soy alguien más de tercera bola, de tratar de sacar y definir en la primera oportunidad que tenga. No tengo el físico ni el entrenamiento para ser alguien controlador. ¿Qué quiere decir controlador? Ganar pasando pelotas. ¿Qué quiere decir? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, no llego. Me agito antes, pierdo un pulmón en el camino. Antes sí llegaba y me encantaba, pero ahora soy, como dicen, más viejo, sí, con 24 años. Soy más viejo y más bicho, entonces trato de ser más choto. Primero, ¿qué pasa? No, no, está muy bien lo que dijiste. Está perfecto. Jugar con la lógica de las cosas, de decir qué es lo que va a pasar. O sea, leer lo que va a pasar. Porque, ¿qué pasa? Como les digo, no tengo la resistencia física ni la velocidad como para jugarlo a los pibes que se la pasan entrenando 24-7. Entonces, che, me la tengo que buscar de otra manera. No le juego largo, le juego corto, le juego con otro efecto, le saco acá. Busco la manera de decir, che, si lo incomodo, logro anticipar la pelota, entonces gano más tiempo y no me tengo que mover con tanta precipitación. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo estar tranquilo y hacer un pivot que llegar justo y que me pegue en el ombligo. ¿Se entiende? Por eso ganamos tiempo a la hora de tener una buena evolución, un buen saque. ¿Por qué? Porque leemos a dónde va a venir la pelota. Yo sé que parece difícil, pero no. O sea, a mí me costó muchos años aprenderlo porque no tuve nadie quien me lo dijera. O sea, es así. No te digo que ustedes, no les voy a decir que les abrí una puerta. No, para nada. Porque lleva práctica, entrenamiento, experiencia. Pero, ¿qué pasa? La otra vez había un muchacho que me... Yo doy clases particulares, ¿no? Un muchacho de... Yo soy de Moreno, imagínense. De Morones. Che, quiero jugar la liga de equipos, no sé qué, me quiero preparar. Che, ¿y cuándo jugás? El domingo. Y estábamos en martes. Bueno. Qué sé yo. A ver, vamos a ver. Yo no sabía en el nombre del muchacho. ¿Y qué triunfas jugás? Y cuarta, me dicen. Fetemba. Bueno, dale, vamos a ver qué onda. Tuvimos dos clases nada más. Lo único que hice en esas dos clases fue enseñarle este saque. Lateral acá. El muchacho le encantaba pegar planazos de dry. Siempre venía así, cerca del cuerpo, decía pum, planazo. Cuando la pelota viene alta, por más de que venga rara por el efecto, si uno le da plano para adelante, baja igual. Entonces, hacía este saque y se pivoteaba. Claro, yo no sabía ni cuándo jugaba ni nada. Al lunes recibo, che, gracias por enseñarme este saque, no sé qué. No sabes cómo me sirvió. Y me manda un video de cómo hacía los puntos con este saque. Lo que quiero decir es que, un ejemplo, el saque le había salido más o menos, igual tomó una iniciativa, capaz tardó una semana y media en hacerlo, y dice, che, una semana y media practicando saque. Y miren cómo cambió la situación. Ahora, cómo hacer un buen ataque de dry y un buen pivot. Ahora pasamos a algo un poco más entretenido. Normalmente se tienden a usar ahora los golpes más cortos. ¿Qué quiere decir más cortos? Me preparo, me perfilo y laburo más con el antebrazo. Ya prácticamente el hombro queda obsoleto. O sea, los que usan el hombro para topear, que hacen este golpe así, ya quedaron como un poquito en el pasado. No, no, eso en, no sé, en Asia, en Europa, en algunos lugares. O sea, acá en Argentina, Pablo Tabasnik, que es el ejemplo que les pongo, es uno de los que miré mucho de chico, sigue topeando así, creo que si vuelve a jugar me gana. Así que, en muchos sentidos no tiene. Para los que quieran decir, che, ¿cómo quieren jugar? ¿Cómo quieren jugar? ¿Quieren jugar como Malón, Fanzendón o quieren jugar algo más parecido a lo europeo? ¿Qué quiere decir? No sé si conocen un poco los distintos jugadores que hay arriba en el ranking mundial y demás. No sé si alguien más o menos los ve. Porque yo tiro ejemplos y los nombro y capaz que no se... Voy a esto. Ustedes pueden elegir la pelota. No importa si yo hago un golpe largo o hago un golpe corto. Mientras que el agarre en el punto más alto siempre va a entrar. Obviamente, si yo lo hago con un golpe más corto, voy a tener capaz un poquito de seguridad y control, pero no tanta potencia. ¿Se entiende? Mientras más impulso tomo, más fuerte va a ir. Es así. Mientras más corto lo hago, capaz tengo más seguridad porque hay menos recorrido. ¿Y qué pasa? Va a ir un poco más despacio, pero capaz la puedo dirigir más a la vez. No sé si se entiende lo que... ¿Qué pasa? Elijan lo que ustedes quieran. Lo que más les guste, lo que más les convenga a ustedes. Capaz de decir, no, yo quiero... No quiero dejar bajar la pelota, quiero agarrarla más arriba. Entonces, listo, me decido por un golpe corto. Ahora, yo quiero... Ponele, me corta largo al drive. ¿No? Yo quiero hacer esto. Laburarla con mucho efecto. Prácticamente me rozé el tobillo en ese drive, más o menos. No, no es la idea, pero... ¿Qué logré con eso? ¿Qué logré? ¿Qué pasó cuando bloqueó? Se fue la pelota tres metros fuera de la mesa. ¿Por qué? ¿Porque iba muy fuerte? Porque estaba cargadísima de efecto. Entonces, ¿es lo mismo hacer un punto así que hacer un punto así? ¿Gano un punto igual pegándole fuerte despacio? ¿Eh? La idea era que pase esa pelota, no los quería confundir. Ahora, pegándole fuerte despacio, ¿hago puntos igual? Sí, no hace falta romperla. Eso me costó mucho aprenderlo. No hace falta romperla. Yo era... ¿Qué pasa? Sí, jugaba bien, pero mi mayor error hasta los 17, 16 años era que uno es adolescente y le quiere pegar todo lo que venga porque lo ve en los videos y le hacía agujeros a la red. Después aprendí que no, que la mitad de pelota sabía que hacer esto y cargarla con efecto. Lograr que se le suban las pelotas. Laburar la pelota como si tuviese puntos el de enfrente, por más de que tenga lisa. ¿Se entiende? Porque uno dice, che, pero qué fuerte que le pega a Rodrigo y toda la bola. Siempre voy decidido. Siempre voy decidido a pegarle la pelota como si me estuviesen frenando el brazo. Como si... Bueno, siempre con mucho enojo, ¿no? Porque siempre juego con ganas de golpear al de enfrente más o menos. Pero, ¿qué pasa? Viene la pelota y le imprimo el mayor esfuerzo que tengo y... Ese gesto, el ruido que se escucha, es mi máximo. Es así. O sea, cada vez que lo voy a perder, voy a dar mi máximo. Y uno dice, no, pero le voy a tirar a las nubes. No, no. Mientras que uno la roce a la hora de ir con esa velocidad, va a entrar la pelota. Va a entrar. Es difícil, hay un punto donde agarrar la pelota. Para darle efecto, ¿con qué conviene? ¿Con el borde de la paleta o con el centro? ¿Qué opinan? Con el centro. Con el centro. ¿Por qué? Mientras más desde el medio le doy a la pelota, más va a absorber el impacto. ¿Qué quiere decir? Va a tener más que recorrer sobre la goma. En cambio, si le doy a cast, directamente sale. Le doy desde el medio y la laburo con mucho efecto. Son puntos en sexta, quinta y hasta en división, no rozando la pelota. Es raro que no sea punto cuando uno logra imprimir todo el efecto que puede. Y eso es algo que todos podemos. Porque cualquiera puede darle un cachetazo a alguien. Esta es la idea, pero para arriba. Ahora, después, viene una pelota, ¿no? Viene la pelota cortada. Listo, la laburo con efecto. ¿Qué pasa cuando viene la pelota muerta? ¿Conviene laburarla con efecto? Es medio complicado. Ahí voy a cambiar un poco la técnica y ¿qué voy a hacer? ¿Qué opinan? ¿Qué puedo hacer? Directamente para adelante, el golpe. ¿Qué quiere decir? ¿Así? No. Sí. Hay un ángulo. ¿Qué pasa? Si yo le entro así, ¿cómo voy a ir la pelota? Le entro ahí de frente. ¿Cómo voy a ir? Y le doy todo para adelante. Planazo afuera. Ahí. Miren. Si le doy ahí, le voy a dar con el borde. O le voy a agarrar a la pelota. Es ahí. Es un ángulo ahí. Para que todos lo vean. No es ni ahí ni ahí. Es ahí. ¿Sí? Mientras que yo acelere con este ángulo, lo voy a poder pegar fuerte para adelante siempre que quieran. Yo me animo a pegarle los cortes con este ángulo, porque uno acelera tanto sobre la mesa que le cambia el efecto igual. No sé si se entiende lo que quiero decir. Eso es lo que viene más adelante. Por el momento es esto y después elegir la pelota cuando venga muerta y ahí sí le dan para adelante. ¿Se entiende? Ahora. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Otra cosa. Si yo le doy para adelante, le voy a dar con el centro a la goma, ¿qué dicen que conviene? A todo esto darle para adelante no es darle plano, es darle con top. Es darle con top, pero a la vez chocar un poco más la pelota, sin que sea plano. Ya se suena medio confuso, pero hay que dividir porcentajes. ¿Qué pasa? Viene una pelota muerta. Si yo le pego con el centro, con este ángulo, ¿va a ir fuerte la pelota? No. Lo va a absorber todo el impacto. ¿Qué pasa? Tengo que laburar con la punta. Exactamente. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Normalmente las pelotas cuando vienen nuevas, ¿vieron que vienen con un polvito? Bueno, está bueno tener dos o tres o cualquier cosa que quieran marcar acá, no hay problema. Yo lo practicaba mucho. Le ponía una cinta chiquitita, nada que rompa la goma, por favor. Después me echan la culpa. ¿Para qué? Para ver si le estaba dando la punta de la paleta. ¿Por qué? Si yo entro ahí, pum, con la punta y sale automáticamente. Estuvo de recorrido dos centímetros en la goma. ¿Qué va a generar? Impacto. Entonces, que no pase esto, que no pase esto, sino que y salga la pelota. Al haber menos recorrido sobre la pelota, directamente, pum, va a salir. ¿Se entiende o no sé qué quiero decir? Mientras menos recorrido, más fuerte lo van a poder pegar. Por eso, normalmente uno dice que le pego plano y es pum, y sale. Por eso el plano normalmente entra más fuerte, pero es menos regular. O sea, tiende a errarse más los planos. Sí, 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 sí. A una escala más baja de velocidad, ¿no? ¿Qué pasa? Viene una pelota dentro de la mesa. ¿Yo ahí tengo que laburar con el hombro o tengo que hacer más muñeca? Menos antebrazos, más muñeca, ¿no? Entonces, si yo le pego ahí, pum, seco para adelante y la engancho con esto, van a ver que la velocidad baja totalmente. Siempre tiene que ir con la punta de la paleta, para que quieran acelerar y, digamos, ganar el punto. No digo que no se pueda ganar el punto, para nada. Pero si quieren pegarle fuerte, acá, siempre. Ahí le voy a sacar y me va a cortar. Ya voy a terminar de hablar, no se enojen. Ya termino de hablar y probamos un poquito. No sé si se pueden usar las mesas para probar después un poquito. Entonces, saco. Puede entrar o no, no importa. Se me cae el hombro, o sea, quédense. Ahora viene, me corta el dry. La laburo para arriba con efecto. ¿Qué pasa? Se le sube. ¿Vieron que la pelota le pegó muy fuerte a él? No, la pelota se va sola afuera. Ahora, viene el mismo corte. ¿Qué pasa? Ahí, si hubiésemos marcado la pelota, van a ver que pega acá. Yo la sentí en la paleta que pegó justo en este borde. ¿Qué pasó? Venía cortada la pelota. Parece que no, le pude dar para adelante. Ese es el problema. Perdón que me explique muy rápido. Viene el corte. Vino bajito. ¿Qué pasa? Yo la golpeé para adelante igual, muy al ras de la mesa. Entré acá sin miedo. O sea, ¿qué pasa? Si yo tengo miedo de errar la pelota, nunca va a salir esto. O sea, nunca. Vayan preparándose a los TNTs, como le digo a mi alumno. Anda preparado para perder. Porque primero tenés que pasar por todo el aprendizaje de errar la pelota y después va a entrar. Entonces, viene la pelota. Punto máximo. Y me aceleré rápido el cuerpo para golpear adelante. ¿Qué pasa? No sé si vieron algo distinto en los dos golpes. En uno terminé así y en uno me hizo llevar el cuerpo para adelante. ¿Lo notaron? Bueno, ¿por qué pasó eso? A ver. ¿Por qué? ¿Porque me caí para adelante porque me tropecé o...? Claro. ¿Qué pasa? Sí, influye mucho el cuerpo en la pelota. ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? Si yo me viene la pelota al fondo y yo le pego para adelante, la pelota va a caer antes de pasar la red. ¿Se entiende? O sea, yo estoy acá atrás. Golpeo para adelante, la pelota va a bajar muy rápido. Si o si la tengo que laburar, yo le digo englobada para que haga esta parábola. ¿Se entiende? Si o si le tengo que dar este ángulo para arriba porque si le doy para adelante desde acá atrás, va a ir así. Directamente hacia la red. Como dice, estaría buenísimo directamente siempre hacer este golpe para adelante. ¿Pero qué pasa? Si yo no acelero lo suficiente a la hora de pegarle un corte, una pelota rápida, si yo no acelero muy fuerte para adelante, ¿qué va a pasar? Se va a caer la pelota. Entonces, ¿qué pasa? O acelero al 100 o directamente desacelero para poder pasarla. Yo entiendo que uno dice, ah, pero no hay punto intermedio. Sí, pero ¿qué pasa? Para lograr un punto intermedio yo tengo que acompañar la pelota en todo el recorrido. Y van a ver que es muy difícil. Es muy difícil. O la juegan a cero por hora o 100% para adelante. Una pelota muerta, ¿vieron qué me pasó? ¿Qué pasó? Se me cayó. Si no es que lo hago propósito, para nada. Pero se me cayó porque le di para adelante. ¿Qué pasa? La postura. A ver, no sé cómo hacer para que vean mis pies. ¿Les conviene que esté de aquel lado o de este? La idea es que vean los pies. O como quieran ustedes. Si se quieren acercar o no. Bueno. La postura a la hora de golpear de drive. Tanto como zurdo como derecho. O sea, esto es igual para todos. Yo estoy acá. No estoy parado en mi base, aquí en mi revés. Listo. Pum. Corté, devolví. Me cortan largo al drive o me la pasan largo al drive. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer así, cruzar las piernas. Lo ideal a lo que hay que llegar es esto. Un paso. Le pongo el peso al cuerpo. Perdón. Le pongo el peso a la pierna. Bajo lo suficiente donde la pelota me quede. ¿Qué pasa? Si yo no me agacho. Si yo no me agacho. Voy a poder coordinar peor o mejor con la pelota. Coordinar en qué sentido. O sea, voy a tener más sensibilidad a la hora de pegarle desde lejos o de cerca a la pelota. ¿Qué dicen que conviene? De cerca. Entonces, ¿yo me agacho para qué? ¿Porque queda bonito? No. Para ver la pelota más de cerca y poder medirla mejor. ¿Se entiende? Ahora. Voy. Me agacho. Listo. La tengo acá. ¿Por qué pongo esta mano acá? ¿Qué opinan? Es como en el tenis. No sé si alguien jugó al tenis alguna vez. Para medir. O como en el voley. ¿Viste? Subo ahí. Pum. Me arqueo y le doy atrás de la pelota. Esta también. Igual. Me sirve para medir. Algunos le van a decir. No, está mal. Que eso es muy antiguo. Sirve. Hay muchos de los que están en el top de arriba que lo usan todavía. ¿Qué pasa? Me ayuda para medir. Capaz es algo muy principiante. A mí ya me quedo y no lo quiero cambiar. Viene la pelota acá. Y esta paleta va atrás de mi mano. Me ayuda a medir. Viene acá. Pum. Y le doy. ¿Se entiende? A la hora de hacer el giro de cintura se va yendo mi brazo también naturalmente. Ahora. Vengo. Listo. Si yo estoy de frente. ¿Puedo perfilarme? ¿Qué opinan? Me quiebro las rodillas, la cintura y, bueno, por eso estoy tan lastimado. En momentos de desesperación cuando viene tan rápido la pelota, hace cualquier cosa. Ahora. Viene la pelota. ¿Me pongo de frente? No. Llevo medio pasito para atrás. Medio pasito para atrás. La pierna de apoyo. Sea la izquierda o la derecha. Depende que sean ustedes surros o derechos. Viene. Me perfilo. Giro el pie. Apunto para allá. Y cuando me traslado con el esfuerzo hacia adelante, el pie me acompaña. Pues si lo dejo ahí, la rodilla se sale. No lo recomiendo. Giro. Giro con el impulso. Además, ¿qué pasa? Si yo vengo con este impulso de atrás, mi cuerpo se tiende a ir para adelante. El pie solo se va a ir para adelante. También este pie. Este no tanto. No lo pueden poner tanto de frente. Lo tienen que dejar bastante de perfil. Entonces, ahí algo mínimo. Y también, gire un poquito a la hora de acompañar. El cuerpo es importante. Mientras más peso hay detrás de la paleta, más fuerte va a ir a la hora de impactar. Por eso mismo en el boxeo no va a pelear alguien de 50 kilos con alguien de 100. ¿Se entiende? Porque lo que acompaña atrás, a la hora de impactar, no va a lastimar tanto. Lo mismo es acá, a la hora de golpear con la paleta y la pelota. Viene. Listo. Me perfilo. Algunos pueden bajar hasta acá. Mientras más impulso toman, más fuerte va a ir la pelota. Es así. Entonces, puedo arrancar de acá. Más control lo voy a tener. Voy a poder, capaz, colocarlo un poco más. No digo que de esta manera no se pueda. A veces es un poco más difícil y arrancar desde acá es más fácil para iniciar. Perdón que ya me estoy por acá, lembra. Ahora. Vamos de nuevo. Listo. Voy. Estoy acá. Giro. Pum. Ahí. Otra cosa que me olvidé de decirles. El impulso, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo estoy así, me caigo para adelante. La idea es nunca que el pie de apoyo los acompañe en el movimiento. O sea, ¿en qué sentido? Este giro está buenísimo, pero nunca se tiene que despegar el piso y quedar así. ¿Por qué? Si la pelota llegara a volver, me agarra ¿cómo? Mal parado. Totalmente. Listo. Entonces, el pie que se va a mover para que yo... Si yo hago semejante impulso a la hora de hacer un dry, mi cuerpo se va a ir para adelante. Y si uno de los dos pies no lo muevo, me caigo de frente. Así, contra la mesa. Ahora, ¿qué pie se va a mover? Este. Este se va a mover. El que no está sosteniendo todo el peso del cuerpo. Viene y ahí adelanto. Si me tengo que meter adentro de la mesa para cargar el impulso, es lo ideal. ¿Se entiende? Ahora, ya lo sumo. Listo. Y volví con el mismo pie. Tengo el control. Vengo y saco el mismo pie. ¿Se entiende? Ahora, vamos de nuevo. Vamos con el pivot. ¿Sí? Tírame... No, no, no. Sí, cortéme acá al revés nomás. Vengo y la puedo laburar con efecto. Vámonos. Vengo y la laburo con efecto. O vengo... Vámonos. Vengo y le doy para adelante. Perdón que si te picó. Ahora. ¿Qué pasó? Listo. Estoy de revés. Miren el saltito. Esto. ¿Sí? A ustedes les puede pasar que lo van a practicar lento. Ahí, ahí, ahí. O si no, pueden hacerlo directamente con un salto. Ahí. Listo. Busco siempre perfilarme. ¿Por qué? Si yo no me perfilo, ¿le puedo cargar el peso al cuerpo? No se puede. Termino golpeando de frente así. Como le pasaba a mi hermano mucho. Mi hijo le decía desenfundando. Le decía en forma de vaquero, ¿no? Como que terminaba golpeando así. Ahora. Voy. Estoy de revés. Me perfilo. ¿Se entiende? Es lo mismo, pero para el otro lado es un salto. A ver. Vamos de nuevo. Este pie a la hora de golpear. Cuando estoy parado de revés para recibir un saque. ¿Dónde conviene tenerlo? ¿En paralelo o qué dicen? O un poquito más atrás. O adelante. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo? ¿Cómo? Adelante. Adelante. Para que soy surdo. Vamos acá. Adelante. El izquierdo. Decís. No, no. Está perfecto. Cada uno diga su opinión. ¿Qué? Entonces. ¿Qué? 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 Cada uno igual parece de la manera que quiera. No es que están obligados para nada. Ahora. ¿Qué pasa? Normalmente la gente pone esta pierna adelante para poder, ¿qué? Meterse de revés en la actualidad. Hacer flips y esto. Meterse y hacer esto. ¿Se entiende? O sea, cosas que son difíciles y no lo hacen y no digo que no se pueda lograr. Pero bueno. Es algo que está lejos hasta para mí. Ahora. Vamos de nuevo. ¿Qué conviene? Si mi idea es pivotearme, tenerlas ahí en paralelo. ¿Se entiende? O sea, depende de qué golpe vayan a hacer ustedes, hay que acomodar las piernas. Es así. Entonces. Las tengo ahí. De frente. ¿No? Listo. Salto. Sola se va. Se desplaza hacia adelante esta pierna. Ahora. Si yo la tengo atrás. Si yo la tengo atrás, primero. ¿Qué pasa? A ver. Si yo la tengo atrás. ¿Qué dicen que puede pasar? Exactamente. ¿Qué pasa? Tengo que acomodarme y después girar. Porque si no, esta pierna queda muy atrás. En el salto no alcanza para llevarla hacia adelante. ¿Sí? O me lastimo acá atrás a la hora de intentarlo. Entonces. Si ustedes son de los jugadores que se quieren pivotear, utilizar mucho el drive para definir. Les recomiendo pararse un poquito más de frente. ¿Sí? No necesariamente así. O sea, medido de regla. Yo en este caso siempre estoy 3, 4 centímetros más alentado con esta pierna. Pero es casi estar de frente. ¿Se entiende? Entonces voy. Bien. Salto y estoy pivoteado. Ahora lo mismo. Mantengo una media sentadilla. ¿Por qué? Mientras más cerca de la pelota estoy, es más fácil golpearla. ¿Sí? Y ahí la mido. El brazo siempre está ahí. Y ahí va mi paleta. ¿Se entendió? Sí. Uno dice, ah, pero yo voy a hacer todo ese gesto. Y para que salga el golpe así de fuerte hay que hacer todo eso. Bueno. No. No. Sí. ¿No sé si por qué es más difícil cuando tenés el pie? ¿No sé si por qué es más difícil que estando cada vez? Mirá. Sí. Estás un poco... O sea... No, ahí vos me has mostrado al revés. Ahí sería bastante bueno. Tendrías que poner un poquito más el pie adelante. Porque si no, ¿qué pasa? Si vos tenés aquel pie izquierdo tan adelante, te metés adentro de la mesa a la hora de golpear. ¿Qué pasa? Te queda acá la mesa encima. ¿Se entiende? Mientras vos tenés el pie más adelante. ¿A qué voy? No digo que no se pueda. Pero sino que es más difícil arrancar con esa base. ¿Se entiende? Vos después, yo estoy acá y tenés que llegar a pibotearte igual en cierto nivel. ¿Me entendés? O sea, desde acá yo tengo que llegar igual hasta allá. El tema es que si yo empiezo con el pie acá adelante, yo hago el giro. ¿Cómo hago? ¿Me entendés? Porque tengo la mesa acá. Le voy a pegar acá un top. No se puede. Igual no hay pie hasta acá adelante. No, no. Es para mostrarte. Normalmente la pelota, cuando viene un corte medianamente largo, pica y llega hasta acá. Yo tengo que golpear en la máxima altura que va a ser esta. Listo. Con llegar hasta acá estoy bien. Si yo me llego a estar acá y me paso, me va a quedar sobre el cuerpo la pelota y no voy a poder descargar. No digo que no pueda topiar, sino que no voy a poder darle bien adelante para que vaya un misil y hacer el punto directo. Cada uno a su manera, no tiene por qué entrar fuerte. Pueden hacer este paso y jugarla con efecto para arrancar. Es así. No, nadie arranca pegándole fuerte. Ahora. ¿Qué hora es? Ah, vamos a pelotear un poco. ¿Se animan? No sé si trajeron todos paleta. ¡Hablotear un poco! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.